Muy feliz. Bueno, feliz de la medalla de oro. Sí, obvio, obvio, muy feliz. ¿Cuántos años tenés? Tengo 14 años. De la provincia del Chaco, de resistencia. De resistencia al Chaco. Bueno, comentar un poquitito sobre lo que has realizado, ¿no? Natación de espalda o algo así. Sí, estilo espalda, 25 metros espalda. Y bueno, en esa gané el primer puesto y estoy muy contenta, muy feliz de estar en Mar del Plata, muy feliz de estar en los Juegos de Vita. Es mi primer Juegos de Vita, así que estoy muy contenta y disfruto mucho la experiencia. Bueno, ¿cómo viniste? ¿Cómo llegaste aquí a Mar del Plata? ¿Y cuándo llegaste? Bueno, de resistencia acá son como 1.300 kilómetros. Vinimos toda la delegación de Chaco, de todos los deportes. Vinimos más o menos en 16 colectivos. De Chaco vinieron como 900 deportistas en total. Estamos acá desde el lunes. Salimos el domingo, vinimos el lunes acá. Bueno, y recién hoy es la primera competencia. O sea, que desde el domingo hasta hoy tuviste día para recorrer, para conocer. Sí, no tanto, porque ayer tuve el clasificatorio. Ayer no de clasificación de categoría, se llamé. Y bueno, ayer tuve eso, pero hoy sí fue la competencia. ¿Cómo seguís ahora? ¿Vas a tener que volver a nada más? Sí, acá en los Juegos de Vita tengo mañana todavía, tengo otras tres pruebas que nada. Así que bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Bueno, te vemos muy feliz con la medalla, una medalla para la provincia del Chaco. Sí, estoy muy feliz. Es mi segunda medalla que gano. Así que estoy muy contenta, muy feliz. Agradezco a mis profesores, a mis compañeros, a mi familia, todos los que me apoyan siempre. Es muy importante todo esto. Te tengo que preguntar, ¿no te gusta natación? ¿Qué pensás hacer el día de mañana? Yo hago natación hace 11 años, así que me encanta nadar. La verdad, yo aprovecho cada objetivo que me brindan, cada evento. Es muy importante en cada entrenamiento. Siempre aporta un poco más al evento que sigue, al entrenamiento que sigue. Me llevo un pedacito de cada evento, de cada entrenamiento para el próximo. ¿Cuál es tu sueño o tu meta? No tengo sueños viejos, porque yo todo lo que venga estoy dispuesta. A cada experiencia, ya sea en el lugar que salga, estoy muy orgullosa. Así que mi meta va a ser hasta donde llegue, no más.